Detuvieron a El Vidal, operador de los troyanos y aliado de los Viagra en Michoacán. Saludos a todos nuestros apreciados suscriptores. Hoy les traemos una noticia relevante relacionada con la seguridad en Michoacán. En un operativo realizado en Apatzingán, se ha logrado la captura de Vidal y G., alias El Vidal, presunto operador del grupo delictivo Los Troyanos y aliado de los Viagres. Durante la detención, se le encontró en posesión de un rifle AK-47, cartuchos, cargadores y equipo táctico. Además, se incautaron vehículos que presuntamente eran utilizados para actividades delictivas. El Vidal está vinculado a diversos delitos, incluyendo homicidios, extorsiones, secuestros, narcotráfico y delincuencia organizada. Esta captura se enmarca en el despliegue de seguridad interinstitucional que se lleva a cabo en la región de Tierra Caliente, tras los recientes hechos violentos como el asesinato del exlíder de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora. Es importante destacar que la lucha contra el crimen organizado requiere del trabajo conjunto de las fuerzas federales, estatales y locales, así como de la colaboración ciudadana. Solo a través de la coordinación y el compromiso de todos podemos combatir la violencia y garantizar la seguridad en nuestras comunidades. Agradecemos su apoyo como suscriptores y les invitamos a mantenerse informados sobre las noticias más relevantes en nuestro canal. No olviden suscribirse para recibir más contenido interesante y actualizado. Hasta la próxima.